Mujeres no lloras, mujeres que... ¡Facuradas! Pa' vivo como tú ¡Y nos despedimos! ¡Muchísimas gracias! Es así Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Canto que tú no vas de campeón Y cuando te necesitaba Diste tu peor vención Sorry, baby Hace un rato Que yo te vi Pues parece gato Una loba como yo No está mal, novato Una loba como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te tiene grande Por eso estar con una igualita que tú Y fuerte, ¿ah? Esto es pa' que te mortifique Más de que trague, trague, más de que yo contigo Ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía No es como suena No es como suena No es como suena Otra razón No es como suena Y ya no se niña No es como suena ¿Qué pasó de persona buena claramente no es como suena tiene nombre de persona buena una roba como yo esta patipo como tu patipo como tu a mi chiqui me creas por eso estoy con una igualita que tu uuuu 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 Muchísimas gracias con ustedes espero que les hayan mostrado este hermosísimo show y conmigo serás ahora siguiendo conmigo Muchísimas gracias